La señora alcaldesa de este cantón, economista Denise Robles, se reunió con varios moradores de distintas ciudadelas, pues ella quería conocer de cerca cuáles son las necesidades más urgentes que espera atender. La mayoría de los dirigentes coincidían en la legalización de sus tierras, y así poder vivir con mayor tranquilidad, sin temor a ser desalojados, decían. Varios de ellos expresaban lo siguiente frente a la Burgomaestre, que los escuchaba muy atentamente. Un apoyo, una ayuda de nadie. Ya que esto está aquí presente con nosotros, queremos que usted nos ayude en la legalización, que es lo que a nosotros nos urge para poder vivir bien y tener una comunidad mejor para nuestros hijos, y construir sin ningún miedo de que llegase un desalojo y nos saquen de ahí. Eso nosotros le pedimos, señorita alcaldesa, que usted nos ayude. Y yo ahora me estoy más que convencido que Dios pone reyes, pone gobernantes, no el hombre no le pone. Y hoy ha puesto en usted, Dios ha puesto en usted esta gran tarea, esta gran misión, de darle al milagro y a los milagreños ese honor y deseo inmenso de vivir en el buen vivir. Entonces ya que Dios le ha dado este privilegio a nosotros, como presidente, no de mi ciudadela porque no es mía, soy un representante de esta ciudadela. Nosotros no tenemos nada. Dios dice que aquí somos los administradores de sus bienes. Y eso me alegra cuando somos administradores de sus bienes. Y yo deseo que Dios le llene de sabiduría, que le dé la fuerza, que le dé inteligencia para hacer las cosas bien. Y yo estoy seguro que cogió de él, no va a fallar. Luego de escuchar la señora alcaldesa a todos los que solicitaron la palabra, ella les dio una gran noticia que a todos gustó, pues muy pronto se realizará ese gran sueño que por años han venido solicitando. Justamente preocupándome por este gran problema que ustedes lo han venido viviendo durante ya tantos años, algunos tienen hasta más de 20 años con estos problemas de la legalización de las tierras. Yo me he preocupado por poner a consideración del pleno del Consejo la ordenanza que va a reglamentar el ejercicio de la potencia administrativa de partición y adjudicación de terrenos ubicados en los predios pro-indiviso del Cantón San Francisco de Milagos, que requiere decir en toda la ciudad de Milagos. Mencionó Robles frente a los dirigentes que para este jueves se lleva a cabo en el sector de los Tamarindos otra reunión, pero con la presencia de los concejales. ¿Qué serán los que aprueben esta nueva ordenanza? ¿Qué será la de legalizar todos los terrenos que por el momento están sin poderse tramitar sus escrituras? Ustedes van a poder estar seguros en cada uno de sus viviendas y poder nosotros como administradores, Dios y ustedes nos han puesto aquí para servirles, y justamente con preocupación siempre serán ustedes. La gente de escasos recursos, la gente que ha sido olvidada por las administraciones que han pasado por aquí y nunca se han preocupado por ustedes y ahora dicen que quieren ayudarnos. Entonces, quiero decirles que este compromiso que yo he asumido desde que he iniciado en este proyecto político de la revolución ciudadana liderada por nuestro presidente, estamos haciendo cumplir la justicia social en nuestro Cantón Milagos. Así terminó esta primera reunión y los dirigentes una vez más brindaron todo su respaldo para la economista Denise Robles. Un informe para Telemilagro.